Hola querida amiga, en esta ocasión vamos a empezar a trabajar en esta hermosa libreta de oración. Recuerda que uno de nuestros principales alimentos es la oración, pero nuestra mente muchas veces es finita y se nos olvida al momento de estar orando. En esta libreta puedes anotar día con día los motivos de oración y los nombres de aquellas personas por las cuales oras, ya sea por los enfermos, por los inconversos, por los que están padeciendo persecución o por los que están sufriendo alguna aflicción. En este cada día podrás ir recordando todos los nombres y las cosas por las cuales tenemos tanto que orar, pero también tanto que agradecer. Espero te sirva, lo lleves a cabo y sea de gran bendición. Un fuerte abrazo. Y empecemos a trabajar. Para hacer tu agenda de oración, lo primero que vas a hacer es, de la rayita que trae aquí tu libreta, que es donde pega lo que son las hojas, a partir de donde inicia, vas a medir, en este caso mide 15 centímetros. Y de 15 centímetros por 22 de largo, 15 tiene así y de largo tiene 22. Entonces, con esas medidas de 15 por 22, vas a recortar dos rectángulos del color que tú hayas elegido hacer tu libreta de 15 por 22 para poderlo pegar en nuestra libretita. 15 por 22. Una vez que ya has recortado lo que son tus dos pedacitos de foamy, vas a tomar tu libreta y vas a colocar pegamento. Colocas pegamento todo alrededor. Con tu mismo palito de naranjo con el que marcas o palito de brocheta, le pones todo, sobre todo aquí en las orillas. Y pegas lo que es tu tapita. Checas que te quede bien derechito. En esta parte de acá, ya que es la que va sin ningún otro tipo de adorno. Esta parte no nos interesa tanto, ya que aquí va el foamy diamantado que puede tapar cualquier tipo de tipo de interfección. Volteas y lo mismo haces de este lado. Si te llegara a sobrar algún pedacito de foamy o tuvieras algún sobrante, una vez que hayas secado, ya con tus tijeritas lo corriges. De igual forma vas a tomar un foamy diamantado del color que tú elijas. Yo estoy utilizando aquí el doradito. Y vas a cortar tiras de 10 centímetros. Necesitamos cubrir esta parte de aquí. Te van a quedar 5 centímetros aquí y 5 centímetros aquí a la hora de pegar. 10 por 22, que es lo que mide mi libreta. Una vez ya has recortado tu foamy diamantado, pero antes de pegarlo, vas a tomar tu listoncito de un centímetro y vas a medir el largo que tiene tu libreta. Vas a dejar un espacio conveniente para que sean las separaciones. Ya es a tu elección, puedes ponerle únicamente una separación o puedes ponerle de igual forma 2. Esto lo vas a pegar del lado derecho. Que quede bien pegado para que cuando pegues tu foamy puedas doblarlo hacia la parte de afuera. De esta manera. Pegamos en esta orilla y pegamos el otro, si así lo deseas, en la otra orilla. Y sobre él va a ir ya lo que es pegadito nuestro foamy. ¡Gracias! Le das tiempo aproximadamente de 5 minutitos para que pegue antes de que puedas moverlo y pegar lo que es tu foamy diamantado. Antes de pegar tu foamy diamantado vamos a pegar lo que son tu listoncito el cual vas a medir que quede aproximadamente 10 centímetros saliendo de lo que es tu cuadernito. Estas son las separaciones o el listón es lo que nos va a servir de separación para cuando estés haciendo tus apuntes. Lo vas a pegar en esta orilla, en esta esquina y va a quedar oculto una vez que ya pongas como adorno tu foamy diamantado. Lo pegas y damos unos 5 minutitos para que seque el pegamento. Una vez que ya dimos tiempo que seque el liston, lo que vas a hacer es poner pegamento en todo lo que es tu foamy diamantado. Y pegas Y pegas De un lado Que te quede bien pegadito Y pones algo pesadito De tal forma Que te pueda quedar bien pegadito a tu ajeno Y dejas secar aproximadamente unos 5 minutitos Vamos a continuar trabajando En nuestra libreta Y vamos a imprimir Lo que son las letras Con la palabra oración Recuerda que comparto estos moles contigo Y los puedes imprimir Una vez que lo hayamos impreso y recortado en el papel Vamos a tomar lo que son tus retacitos de foamy diamantado Y estas mismas letras Y estas mismas letras Las vas a marcar Y las vas a recortar Con la palabra oración Ya sea que lo pegues De esta manera Pero si no te entra todo el ancho de tu libreta También los puedes pegar También los puedes pegar Así Puedes usar el color Que sea de tu preferencia O puedes usar también un solo color Si es que no te gusta Que esté De muchos colores De igual forma Vas a recortar Cuadrados Aproximadamente de 5 centímetros 5 por 5 Esto lo doblas A la mitad Lo tienes así Lo doblas por la mitad Las dos puntas Que se juntan Y en esta parte de aquí Empiezas a recortar Y terminas En punta así Y ya te quedo Un puntito corazón Un puntito corazón Vas a recortar 3 De diferente tamaño Para que sean el adorno Uno Uno más grande Otro más chico Y otro más pequeñito Y los vas a colocar De esta manera De igual forma Vas haciendo tus demás adornos Y vas dándole forma A lo que son tus florecitas Únicamente Vas haciéndolo Con pequeñas ondas Y te van quedando así Para que vayas decorando Tu cuadernito Tu cuadernito Vas colocando pegamento En cada una de tus letras Y empiezas a pegar De esta manera De esta manera Recuerda ir pegando muy bien Ya que es diamantado Y muchas veces Se nos despega Entonces echas un poquito Más de lo normal De pegamento Para que te queden bien Pegaditas tus letras Y así ya tenemos Nuestra libretita de oración Ya está personalizada Y al final Si es Para ti Puedes ponerle Tu nombre también O si es para obsequiársela A alguna otra personita Pues también la puedes personalizar Con su nombre Y ponerla en una bolsita De celofán Vamos a ir pegando Nuestras florecitas De esta manera Ya hemos pegado Lo que son las florecitas Y los adornos Ahora lo que vas a utilizar Es una pinturita De la dimensional Y vas a poner Con ella Con ella las palabras Amor Amor El amor a Dios que nos inspira a orar Y agradecerle Y agradecerle por tantas bendiciones El gozo De que como hijos suyos nos permite estar en su presencia Y la paz Y la paz Esa paz infinita que nos da Cuando estamos en comunión con él Aquí le ponemos el año Aquí le ponemos el año Un detalle Un detalle Un detallito acá Para que se vean las costuritas De nuestro Nuestra agenda Y así Y así Una vez que hayas terminado de marcar Deja secar Y nos va a quedar así nuestra hermosa libreta Con sus separaciones Y ya podemos anotar Todos nuestros puntos Con fecha Para que podamos llevar a cabo nuestras oraciones Espero esta actividad sea de bendición en tu vida La lleves a cabo Y cualquier duda o comentario Sabes que estamos para aclararlo Y para servirte Comparte por favor este video Ya que así nos ayudas a nosotros A que sigamos Haciendo más cosas hermosas Para nuestro hogar Un fuerte abrazo Y que estés muy bien Hasta la próxima